Y sean bienvenidos a Afición Escarlata. Antes de comenzar, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas las últimas noticias del Club Deportivo Toluca. Ahora sí, comenzamos. El portero o los postes, ¿hay algo que te haya dejado insatisfecho? Además de esa falta de puntería que estaba al final. Bien, Edwin, buenas noches. Sí, siempre hay cosas que no satisfacen el juego. Pero ganes, pierdas o empates, siempre hay algo que corregir. Me parece que hoy, sí, la mala fortuna estuvo bien a nuestro lado, pero no es la responsabilidad de la mala fortuna. Creo que el equipo empezó bien el primer tiempo, a los 25 más o menos, nos quebramos, no pudimos tener la pelota. Nos costó mucho eso y le dimos la iniciativa a Monterrey. Y eso, nada, nos sacó un poquito de premura, sobre todo el primer tiempo. Nos faltó profundidad, nos faltó generar un poquito más, porque se veía que teníamos, para decir algo más, y no fuimos tan agresivos. Estuvimos un poco imprecisos con la pelota. Y después, en el segundo tiempo, cuando mejor estábamos, me parece que cometíamos un error en el tiro libre, en el segundo gol de Funes Mori, cometer errores contra equipos así, en una situación defensiva, es complicado. La apagamos caro, y después, creo que el equipo buscó, tuvo las variantes, llegó bien a portería, incluso fueron el gol que se anula por el PSA, y los tiros en los postes, no le puedo decir nada, los chicos generamos, porque somos un equipo que normalmente genera, se arriesgó en el fondo, sabiendo el potencial de Monterrey. Igual se pudo controlar el partido, pero estos partidos son así, no te puedes equivocar. Tienes que jugar al límite, y bueno, hoy creo que Monterrey se llevó a un merecido premio, con algo de fortuna. Hermán, Carlos de Foncés te pregunta, que si a pesar de la derrota, te gustó la garra que viste en el equipo, plantarse a uno de los, para plantarse en el territorio de Europa, tal vez a uno de los equipos, en cuanto a plantillas favoritas del torneo. Sí, un saludo a Blanca, a Frucho, no puedo reclamarle nada al equipo, a este plantel, absolutamente nada, todos dieron el mejor esfuerzo, las cosas se planificaron de una manera, a veces resultan bien, en líneas generales no me voy insatisfecho, con el andamiaje del equipo, con las jugadas que se generaron, te vas descontento, porque me parece que un 2-0 hoy, fue demasiado premio para el rival, me lo digo que no lo haya buscado, pero nosotros merecíamos un toquecito más de suerte, y esas cositas te dejan, te aclaran que hay que seguir trabajando, que la parte individual es importante, donde nuestro equipo tiene valores muy altos como equipo, Monterrey nos tiene como equipo, pero también nos tiene individualmente, entonces, ahí es donde decimos que la fortuna juega, pero las diferencias a veces se matan también, y hoy tuvieron las manos en la cancha, me quedo contento con el accionar, con la voluntad, con el nunca dejar de intentar, el no bajar los brazos, creo que eso es lo que destaca hoy a Toluca, y es lo que nos mantiene, o nos mantiene, en el primer lugar. Siguiente pregunta, saludamos con mucho gusto a Héctor Tello de ISP. Adelante Héctor. Gracias, muy bien para todos, soy Hernán. Sé que hay un nuevo valor, y un mismo respeto, profesor, todos los rivales, pero en este balance entre los equipos, que están señalados, para ser contentos de ese tipo, ¿qué sensación le deja a su equipo, con Toluca, y me refiero a los jugadores de Azul, en la Teatrica, en el Rey, sin desmeditar a los demás? No, primero no desmeditamos a nadie, segundo, la sensación que tengo, es la misma que tuve el partido pasado, cuando nos tocó ganar, es un equipo que va a dar peleas, es un equipo que está buscando, mantenerse ahí arriba, para poder entrar a una liguilla, y buscar la posibilidad real, de acceder a una final, el objetivo claro, y no es solamente de Toluca, es de varios equipos en México, es el título, si no salís campeón, pareciera que tu trabajo no sirve, entonces hay que apuntar al título, esa es nuestra realidad, y tenés que hacer uso de los elementos que tenés, me parece que estamos haciendo un trabajo correcto, bien apuntalado, bien estructurado, bien pensado, donde los valores y los niveles de nuestro plantel, van hacia arriba, entonces, esa es nuestra realidad, vamos a comprender, vamos a pelear, vamos a seguir siendo un equipo protagonista, no me puedo clavar con un 2 a 0, si yo veo el juego de nuevo, seguramente me voy a ir más caliente, conojado, por las situaciones que tuvimos, y no estuvimos aprovechando, pero es así, vos te equivocás contra este tipo de equipos, en defensa o en ataque, y no podés ganar, entonces, tenés que jugar al límite, no te podés equivocar, y tenés que tener un manejo de partido, mucho más prolijo, más atento, donde si la concentración y la tensión, son más válidos que el esfuerzo físico. Última pregunta, saludamos a Orlando Castellán, de Sistema Informativo Deportes, adelante Orlando. Gracias, Mauricio Marlos, ¿cómo estás hablando? Parada. Un abrazo a la distancia, este, hoy, pareciera que, que te vas a ponerse, salvar a mano, más que nada, por, por los errores defensivos, como cayeron los, los goles, ¿no? fueron distracciones que, que a la postre, pues, este, no se llevan nada de premio, aunque está en esa cancha de un terreno. ¿Es la parte que tienes que hoy trabajar, un poquito más, para tener ese buen equilibrio con el equipo este, ¿verdad? Sí, sí, en realidad no es una parte que, que uno tenga que trabajar más, porque no la trabaja, al contrario, es lo que más ajustás, es lo que más, tratás de, de acentuar, de minimizar, los errores, para minimizar los errores, tenés que, minimizar las dudas, trabajar los miedos, hay un montón de cosas que se trabajan, detrás de un error que se ve en la cabeza, entonces, no es solamente un trabajo, o que hay que acentuar, hay errores que, que hoy, se cometen por, por juventud, porque el rival tiene, mayor capacidad de nivel individual, tal vez, porque, hubo alguna distracción, en jugadores que, no habían jugado tanto tiempo juntos, o que, tienen su segundo partido juntos, esto pasa, esto es así, entonces, tenemos que seguir trabajando, por el mismo camino, entonces, no, no me voy a trabar, cometimos estos errores, y hay que trabajar más, esto se trabaja, no es, improvisado, se trabaja, cerrar las líneas, se trabaja a nivel intensivo, pero en la parada, todo eso se trabaja, los errores aparecen, aparecieron del otro lado, por virtud, o por error, y, no lo supimos capitalizar, o no pudimos, simple, así es el fútbol, no pasa que, dejo el análisis, a los especialistas.